Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos, la expectativa es si será siempre mejorar y fortalecer los servicios de salud en este sentido, no sumamos actividades que ya estaban realizando desde esta institución, estamos trabajando en la revisión de todos los programas existentes y también en el contacto con la población y hemos dado la tarea de revisar las unidades médicas como el hospital general de especialidades en donde trabajamos en la mejora de la calidad de los servicios. En otra información, a pesar de las líneas sanguíneas entre la fiscal y el mandatario no pasa nada, seguirán trabajando y entregando buenos resultados. Durante su comparecencia del Congreso de Veracruz, la encargada de la Fiscalía reconoció que es prima hermana de Guadalupe Hernández Servis, la jefa, integrante de los Zetas y uno de los grupos de crimen organizado que operan en Veracruz. Trabajo limpio, transparente y entregado con muy buenos resultados. Todo mi respaldo para ella en su encargo. Además, comerciantes insatisfechos por bares al lado de sus negocios. Lo anterior fue dado a conocer por Luis Alberto Rodríguez Lunas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, que manifestó que a pesar de que los bares están regulados, es un reto para el gobierno actual ir combatiendo la violencia que se genera en las plazas y donde debería enfermar la sana convivencia familiar. En Mérida será un tema principal el matrimonio igualitario, regresará a la agenda del Congreso. Reformas electorales y nuevo el matrimonio igualitario serán los temas principales que se abordarán en el Congreso del Estado a partir del sábado 1 de febrero próximo, cuando se inicie el periodo de sesiones ordinales. Además de la glosa del primer informe de gobierno de Mauricio Vila-Dosal, informó el día de ayer Enrique Castillo Ruiz, presidente de la Diputación Permanente del Poder Legislativo. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Start TV Noticias, Roberto Laparra.